Mi nombre es José Isaac Arguedas, soy de Santa María de Dota. Actualmente soy estudiante de la carrera de Administración de Empresas, con énfasis en Dirección de Empresas. Me gusta, digamos, estudiar Administración de Empresas. En base en esta carrera puede uno conocer diferentes ámbitos. La principal meta es terminar el bachillerato y también sacar la licenciatura. Yo de joven, digamos, empecé con las Juntas de Protección del Patronato, del PANI. Entonces, a raíz de este proceso estuve durante 10 años en estas juntas. Me retiré en el 2022. Entonces, a raíz de todo este proceso es que logro involucrarme en el tema migrante. Si esta organización, digamos, ayuda la mayor parte en asesorar a la población Nuevo y Buglé. También en trámites de regularización, en convenio con el Centro Municipal para Migrantes, como también con migración y extranjería. Parte de OIM hemos recibido también apoyo, mucho apoyo. Inclusive, la OIM fue impulsora también del Fundacoy, de la Fundación del Centro de Orientación Indígena. Así como el taller que brindó USAID y OIM el día de hoy, desde mi punto de vista, creo que es importante porque le brinda herramientas tanto a las instituciones como a la población para que ellos puedan hacer valer sus derechos y también aprender nuevos temas. Mi mensaje para la población migrante joven, que sean perseverantes, van por buen camino. Es difícil, pero con la colaboración de las instituciones, de la USAID y de la OIM, es posible el erradicar o eliminar el tema de la xenofobia. Mi sueño es que la población migrante se le respeten los derechos y que logren ser visibles nuevamente. Gracias. 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 Gracias.